No fue hace unos instantes, fue durante la madrugada, hubo muchas acciones violentas que se desarrollaron por estudiantes y hombres y mujeres de allá que estaban en la normal rural de Teteles de Ávila Castillo, Carmen Cerdán, y al filo de las 6.20 vandalizaron la caseta de Atempa. Primero trataron de agredir a la policía estatal lanzándoles bombas Molotov. La policía estatal estaba a distancia y se llevaron, rompieron cámaras, vandalizaron adentro de las cabinas, les echaron bombas Molotov a las cabinas de las casetas y es muy lamentable, muy lamentable que esto ocurra. Nosotros quedamos sorprendidos de que esto se llegue a este nivel. Hay una mesa de diálogo que se empezó a dar el día martes, ¿verdad? Sí, el martes y que se va a continuar el día sábado, pero no sabemos si ya vamos a continuar bajo estas condiciones. No, no sabemos. ¿Qué podemos hablar así con estos señores, estas jovencitas, estos jovencitos y quienes los asusan? No hemos tomado una decisión en este momento por parte del gobierno. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? Es lo que yo les digo. Son delitos los que se cometen por estas personas. Estamos obligados a presentar denuncias porque es una autopista estatal y las casetas son estatales. Entonces, carreteras de cuotas tendrá que ejercer los derechos que está obligado a ejercer, que hacer del conocimiento de la autoridad. Porque no podemos quedarnos solamente omisos. La instrucción que se ha dado es absoluta tolerancia, absoluta tolerancia, casi una actitud omisiva. Así se los digo, porque por lo visto lo que están queriendo provocar es una confrontación. Están queriendo provocar una confrontación. Están queriendo generar condiciones de escándalo, de tragedia, de drama. Yo llamo a los papás de esas muchachas y a los papás de esos muchachos. Los muchachos no son poblanos. Pero ya no sabemos si son de una normal o no. Pero las muchachas sí son poblanas la mayoría. Otras no lo son. El gobernador del Estado llama a los padres de familia de esas muchachas que hablen con ellas. Ya su comportamiento ya está en el nivel de la comisión de delitos, no de defensa de derechos estudiantiles. No vamos a hacer nosotros, hablo del gobierno y sus extensiones relacionadas a vigilancia, a confrontar. Vamos a actuar con absoluta tolerancia, pero también tenemos que decirles que ellas deben de hacer un alto a su conducta. Un alto a su conducta. Se van a presentar denuncias, sí. Se van a presentar denuncias sobre los hechos terribles que desarrollaron durante la madrugada y la mañana de este día jueves. Y ya yo quisiera una posición del gobierno federal sobre este tema. ¿Sí? Quisiera una posición, si están de acuerdo o si no están de acuerdo. Llamo a la Secretaría de Educación y a sus instancias que están involucradas para que tengan una posición pública sobre estos hechos. y no se vea como los que están ahí permitiendo y alentando este tipo de cosas de los cuales yo ya di referencia. Llamo a la Secretaría de Educación Pública Federal a tener una posición pública sobre este hecho, sobre estos hechos. Y no mantengan un silencio que después tengamos que lamentar todos.